El comediante estadounidense Pete Davidson desmintió el rumor creado por el rapero Kanye West acerca de su supuesto sida a través de su programa de comedia Netflix is a joke, de festival The Hollywood Bowl del pasado jueves. En el show, el comediante también se burló del rapero diciendo «Debe ser raro ser humillado y no poder hacer nada al respecto». Según el portal TMZ, fuentes cercanas a Davidson calificaron de ser una tontería e inmadurez por parte del rapero estadounidense realizar declaraciones sin fundamento. De acuerdo con el youtuber DJ Academics, Kanye esparció el rumor a principios de año debido a la relación que actualmente sostienen Pete Davidson y su exesposa Kim Kardashian. El rapero ha realizado múltiples señalamientos y agresiones a la pareja, como en su canción Easy, donde expresó «Dios me salvó del accidente solo para poder patearle el trasero a Pete Davidson». k k k Gracias por ver el video.